Hola chicos excelente tarde, hoy les he traído 4 nuevos outfits de 0 Robux que podrían gustarles. El primero es este personaje que realmente es fácil de crear, solo necesitaremos una tele que fue gratuita y pintar el cuerpo de los colores que se ven. El segundo es este otro personaje que tiene el cuerpo del personaje llamado Billy, que supongo que tienen en el inventario, y una cara gratuita. El tercero es este otro mini Windows, un personaje que solo usa algunos colores, y una camiseta gratuita. El último personaje es este personaje de color oscuro y muy genial, que también ocupa accesorios gratuitos y pueden conseguirlos en el catálogo de Roblox, coméntame que estilos te define.